¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué pena! ¡Ariel, no te preocupes! ¡Rapunzel te ayudará! ¡Vamos! Esta es la caja mágica de Rapunzel. Contiene un kit de belleza completo. Solo debes tomar un baño. Y luego secarte. Toda la suciedad se ha ido. La hora del maquillaje ha comenzado. ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El baile está por comenzar! ¡Todas las princesas están listas! ¡Esa es maléfica! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Esta fiesta es solo para las princesas! ¡Princesas! ¡Animemos la fiesta con un divertido baile! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡El castillo está en llamas! ¡Es peligroso! Uno, dos, tres ¿En dónde están Rapunzel e hija? La pequeña princesa está aquí ¿Pero mamá Rapunzel sigue atrapada? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Rapunzel está a salvo! Ariel fue muy valiente Pero el fuego arruinó el vestido de Rapunzel ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¿Qué debemos hacer? Ariel tiene una idea ¿Manchas en el vestido? Las ocultaremos con algunas rosas ¡Perfecto! Por supuesto, las cuentas brillantes no pueden faltar ¡Oh, Rapunzel! ¿Te gusta? Por suerte, los bomberos llegaron justo a tiempo ¡Grandioso! Nuestras princesas siguen siendo muy hermosas ¡Oh, maléfica! Tu maléfico plan fue un fracaso ¡Y que sean felices por siempre! Comienza el concierto de música La banda de Rapunzel lo hace genial ¡Oh, no! ¡El escenario se rompió! ¡Y ya! ¡Tenemos que sacar a Rapunzel de allí! ¡Lo sentimos! Rapunzel disfruta su tarde comiendo y viendo películas ¡Eso se ve muy delicioso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ok Ok ¡Rapunzel, despierta! ¡Rapunzel, despierta! ¡Rapunzel, despierta! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no tocamos algo de música? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Rapunzel al fin despertó! ¡Tienes que perder peso, Rapunzel! ¡Pero no te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Pobre Rapunzel! ¡Tiene hambre otra vez! ¡Y hay tanta comida deliciosa! ¡Ew! ¡No! ¡No quieres perder peso, Rapunzel! ¡No! ¡No quiero! ¡Parece que Ladybug tiene un plan! ¡No! ¡Se llevó toda la comida! ¡No! ¡Solo podrás comer frutas y verduras! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mira esto! ¡Muy mal! ¡Hola! ¡Y también tendrás que ejercitarte! ¡Vamos! ¡Vamos, Rapunzel! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy mal! ¡Estoy muy cansada! ¡Tengo mucha sed! ¡Voy a beber un refresco! ¡No puedes tomar eso! ¡Mejor toma agua! ¡Oh, no! ¡Pero no me gusta el agua! ¡Vamos! 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 ¡Las chicas formaron una nueva banda! ¡Y no quieren incluir a Rapunzel! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hum! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Hmm! ¡Aah! ¡Tengo que bajar de peso! ¡Lets go! ¡Comencemos! ¡Ey! Con mucho esfuerzo, Rapunzel logró bajar de peso. ¡Elige un vestido para ti! ¡Este te queda muy grande! ¡Y este también! ¡Vaya! ¡Te ves fabulosa! ¡Y sobre la nueva banda! ¡No es lo que piensas! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Te ves increíble, Rapunzel! Rapunzel está de vuelta al escenario. ¡Gracias! ¡Ahora veamos su gran espectáculo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Un auto se estrelló contra el árbol! ¡Oh! ¡El alma de Raquel vuela hasta el cielo! ¡Aaah! ¡Aaah! La chica se convirtió en ángel y la otra en demonio. Raquel es un ángel. Raquel es un ángel. Y Rapunzel es un demonio. Primero pintaremos y decoraremos el vestido de Raquel. ¡Tendrá polvo brillante dorado de diferentes tamaños! ¡También tendrá hermosas flores! ¡El vestido blanco y dorado para Raquel está listo! El vestido de Rapunzel tendrá murciélagos de color púrpura y negro. Tendrá algunas piedras brillantes. Y también un toque de polvo brillante azul. ¡El vestido de Rapunzel está listo! ¡Es hora de deshacernos de tu ropa vieja! ¡Adelante, pruébatelo! Las zapatillas negras combinan muy bien. También cambiaremos su peinado por uno más acorde. ¡No pueden faltar unas hermosas alas negras! ¡Ahora es el turno de Raquel! ¡Aquí tienes tu vestido! ¡El cabello rubio te queda muy bien! ¡Las dos chicas están listas! ¡Oh, sí! ¿Y ahora qué pasará? ¡Este es el hogar de Los Ángeles! ¡Las rescúenlas! Raquel y Elsa van a salvar a las ovejas. A Raquel se le está haciendo muy difícil este trabajo. Por suerte, Elsa logró salvar a una oveja. ¡Oh, no! ¿Qué está tramando Raquel con la oveja? Raquel le quitó toda su lana. La reina Ángel está muy enfadada, así que tomó las alas y el traje de Raquel. ¡Mientras tanto, los demonios destruyen una aldea! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Stop! ¡Alto! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hiciste eso, traidora? ¡No le hagan daño! ¡Las chicas demonios están acusando a Rapunzel! ¡Hola! Tendrás que pagar por tus actos. Ambas fueron llevadas al lugar equivocado. ¡Debemos intercambiarlas! El equilibrio entre el bien y el mal finalmente se ha establecido. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! El sol y la luna nos saludan. ¡Hola, sol Rapunzel! ¡Es tan hermosa! Y además espera un bebé. Y por aquí tenemos a la luna. ¡Hola! Miren a la hermosa Raquel. También espera un bebé. Misteriosamente, el sol y la luna se acercan. Se han fusionado para formar un eclipse solar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucede? Mientras tanto, las bebés se divierten en el vientre de sus madres. ¿Adónde se fue mi hijo? ¿Qué puedo hacer? ¡Doctor, por favor, ayúdenos! ¡Eso es tu culpa! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Ya basta! Yo las ayudaré. Primero, hagamos una ecografía. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi bebé? Las dos bebés están en el vientre de Raquel. Y se están divirtiendo mucho. Ahora juegan a la pelota. ¿Pero cómo ocurrió esto? Le daremos una paleta a cada bebé. ¡Se ven deliciosas! ¡Finalmente han nacido las bebés! Aquí tienes a tu bebé, Raquel. ¡Qué felices se ven! Y aquí está tu bebé, Rapunzel. Debes estar muy cansada. Estoy bien. Un tiempo después, nos encontramos en el reino de la luna. Mamá, Rapunzel e hija visitan a Raquel. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Tengo un regalo para ti. Yo también. Hoy diseñaremos hermosos vestidos para Rapunzel y Raquel. Primero debemos elegir los colores apropiados. El vestido de Rapunzel será amarillo como el sol. El vestido de Raquel será azul como el cielo estrellado. ¡Apquece! El vestido de Rapunzel. El vestido de Rapunzel. ¡Apquece! El vestido de Rapunzel. ¡No puede faltar un toque de polvo brillante en cada vestido! ¡Ok! Para el vestido de Raquel, usaremos polvo brillante azul y plateado. También agregaremos algunas piedras brillantes a cada vestido. Y tendrán un hermoso toque de flores. Pegaremos las flores en la falda del vestido. Los vestidos están listos. También diseñamos vestidos para las bebés. ¡Ahora solo deben probárselos! ¡Se ven tan hermosas! Madres e hijas lucen increíbles. ¿No lo creen? ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Adiós a todos y hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! ¡Hoy las chicas disfrutan de una clase de danza tradicional de la India! ¡Se ven tan adorables! ¡Oh! 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 ¡Romi se cayó! ¡Pero no fue nada! ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos bailando! ¡Hoy las chicas disfrutando de la India! ¡Todas lo hicieron de maravilla niñas! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Como yo?! ¡No! ¡Tu danza es tan hermoso! ¡Tu danza es tan hermosa! ¡Horga de tiempo! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré a bailar mejor! ¡Cielos! ¡Qué auto tan lujoso! ¡No juegues con Porky! ¡Oh, no! ¡La mamá de Joggy no quiere que juegue con Rumi! ¡No juegues con Rumi! ¡No juegues con Rumi! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Abringé esta tienda para ti! ¡Abringé esta tienda! ¡Abringé! ¡No quiero traer el trabajo para ti! ¡Abringé esta tienda! ¡Abringé esta tienda! ¡Abringé esta tienda! ¡Hola! ¡Abringé esta tienda! ¡Abringé esta tienda! ¡No llores! ¡Abringé esta tienda! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Deprisa! ¡Debemos ayudarla! ¿Estás bien? Ok Estuve tan preocupada Muchas gracias a todos Ok Tenemos algo para ti ¡Sí! ¡Vamos! ¡Elicamos juntos un nuevo Sari para Rapunzel y Rumi! ¡Wow! ¡So beautiful! ¡Hmmm! ¡No! A Johnnie no le gusta ninguno ¡No! ¡Aha! ¡Let's call our designing! ¡Hmmm! ¡Design a new Sari! ¡Ok! Diseñemos un Sari para Rapunzel y para Rumi ¡Ah! 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 Ahora añadiremos piedras brillantes ¡Y un toque de polvo brillante también! ¡Ok! ¡Listo! Rapunzel y Rumi lucen increíbles con sus nuevos Sari! ¡Ah! ¡Ah! Sigamos disfrutando del Festival de Colores. Adiós a todos y hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!